¡Ferreros! 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 Surcando el cielo de ferreros en un carruaje de quimeras un poco de poesía barata nunca viene mal antes de la nuestra ha sido un año difícil pero el amor la volvió si brilló y vente fue el año será de polipón por suerte la que tomaron a la crisis se adaptó por bajar el presupuesto material de reciclón y lo que ahorramos en tela lo gastamos en cartón gastamos cien mil pesos en bóligo y en cintacón y si se viene el agua hay que correr como un salmón la casa de la cera se la cambiamos volviendo por y para usar caca nueva compramos más de un peregrino esperamos esperamos que el jurado se se para ver nuestros colores ojalá que nos valore los matices de marrones en la noche de febrero hay volver de los tablados con un gorro y un chequero arrancamos el asado por por respetar el protocolo y acabamos en once bañaderas las jornadas que no lo respetan aunque se digan si que quedara fuera no hablamos de la catalina que el protocolo siempre ha respetado sabemos muy bien que cada uno viaja en su propio avión privado ojalá que asaltantes se ha descalificado con tremendos muretos cruzan el barrijo de los dos lados un tiro de hongos de una forma ridícula consacriando a los barrios te cantan tan fuerte que escuta y gotícula y la pobre comparsa que hay problemas culeros se confunden a veces en tapabocas al usante coltero ando minutos y ya quemamos todos los quites hay que aprender de presentación a presentación hay otras burlas que necesitan cinco presentaciones y te las tiran con diez minutos de salchicón vuelven los gallos y nuevamente se arrojó coa a la iguario sacajón quitado sin tornizón porque este año revolviendo la boleta nos metimos de etiquetas y lo hicimos para vos volvió la burga totalmente acartonada califica la barriada que el somario regresó que el somario regresó a ver si lo podemos dividir entre un grupo puede ser atención la cocina hay que pensar cumples que se pueden hacer con cajas de cartón cumple con cajas cumple con cajas y ya va a hacer la batería este es el cumple de los cumple que nos hicieron juntos con un tema que no nos convirtieron todo es un tema que nadie sabía una galería una galería de galería porquería todo descarta de este material si la papel hoy se puede descargar vamos a mostrar a meter a meter muy parecido a lo que siempre hacemos tiempo rumbo 1 2 3 3 3 4 agarramos una canta dibujamos un hombrecito le pusimos una camisa una corbata le pintamos un recámbulo y salta es un portero virtual buenísima la idea que es un portero virtual como que es un portero virtual no viste todos los edificios nuevos son los más porteros no viste ni nada dentro de la televisión se supone todo donde está su equipo parado y ese es el portero virtual todo vos portero como haces te hacen bien lados a la vez cuando te veo no sé si mirarte y mucho menos si debo saludarte el trabajo del portero virtual no es salientito acá en Uruguay hay pocos puestos para esta carrera y de portero ya tenemos mulera no es el portero de allá de allá de allá de allá dónde está tu oficina a dónde está no ve al portero baldear el escalón ni avisar si se tranca el ascensor qué calidad pa' dejar sin laburo pobre José cómo no recordarlo cómo no recordarlo se dormía a las tres yo confiaba al José le daba la chave del ciento tres nunca hablaba con él despertado siempre me dio no sé qué qué lindo portero era el de ayer dueño pombo qué tarea cumplía él cuidaba el gol y qué pastilla comía él pastilla sol agarramos una caca le ponemos dos mangueras le pegamos un tapato y ya quedó el cumple surtidor ahora canta que acá llega un surtidor surtidor, surtidor acá llega el surtidor surtidor, surtidor ¿pero qué hace? porque baila baila precioso pero tiene que seguir cantando conmigo el cumplitero canta la voz no responde ese es el código la batería también tiene que tocar por favor vamos tres veces surtidor, surtidor el cumple el 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 surtidor muchos chistes de mangueras ya se me están ocurriendo yo no soy el libro Claudio si no lo estaría haciendo el amor ya no me sirve la verdad es un embolete yo me voy pa' para el reto que de las cuatro estaciones no le va la naranja no le va no me va a dar no le va la naranja no le va no le va la narja no le va No le da, no le da Ay, yo siempre tengo más gasolina Siempre tengo más gasolina Ya está, Nico, ya está Ya estuvo bien hasta acá Hacemos que paseo otro grupo, ¿te parece? Estoy dejando el alma, acá te voy a sacar acá Ya está, ya está Traje estas zandigas ¿Esto qué tiene que ver? Es una fruta de estación Ya, hasta la sangre no, ahora sí Por favor, hasta la sangre no Ya, 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 ya Pero ¿qué hacés tirándote pedregritas en la cabeza? Extraño el pederegullo Amada No, 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 no me pate Mi bajó, mi bajó la inspiración Las musas han tomado a este cuerpo Han tomado esa maquina Y he escrito esta parte final para cerrar el cumplea Así que escuchen esta parte Esta parte mata Quizás En una esquina De una vieja pezobra Habrá un coche chino con el tanque para llenar Adiós, se está rompiendo ya su traje de cartón Jamás olvidaremos al loco de la estación Y cuando un nuevo gobierno nos venga anunciando que es tiempo de rebajar La pinta cara refleja y quejando mi bicicleta que se te hagan A ver, a ver, a ver, un cumple sobre títeres ¿Sabés cómo se llama? ¿Cómo se llama? Los Mapples Dale, hacelo No, no me dan los huevos, te voy Yo tengo un cumple que está buenísimo, mi cumple, mi cumple Está toda la murga, ¿no? En Cabo Poloño cantando a ver el fuego De pronto miramos para arriba y hay estrellas de colores Y de pronto una luz, ¡pam! Baja Y bajan extraterrestres Y terminamos cantando sui generis con todos los extraterrestres Ah, está buenísimo ¿Y el cartón? Acá abajo en la lengua Esperaba porque yo tengo una oportunidad también Tengo una oportunidad porque yo trabajo sola, porque soy tóxica Y pensé unas ideas de burlas con cajas No, porque mirá, Daniel Si las burlas fueran cajas serían Agarrate cajalina, agarca la caja Cajo el resto, caja el tante, la mojicaja Cajín del pueblo Cayó la caja, o cajó la cabra, o cagó la cabra Que usted quiera, no importa Ni salvo y banque Ah, no, para atravesarme ni caja Sí, pero en la burga de cajetes Pero ¿No te dirías que de la madurga, pacienta, pa' abajo, a otro lado? Es una oportunidad porque es muy fácil el mecanismo Solamente poner una J, ¿entendés, Daniel? Sí Está, entonces, nos podemos hacer con los nombres de los políticos Porque vos podés decir La calle Pau, la calle Jou Graciela Blanchi, Graciela Blanchi Carolina Cose, Carolina Jose Ah, jajaja ¿Pensaron que iba a decir Carolina Cose? No Agarramos una caja y le hicimos una cesárea Porque era necesaria Precisábamos ranura pa' un buzón Porque hay quejas a montón Quejas y quejas se mete para dentro del buzón Yo puse una queja, pero mi queja es más de la lección Dicen que asaltante también se quejó Porque el queso magro se canta por dos Pa' que no se entiendan Canta muy lento Un saludo Cordial Sé que Cacarvallo porque han politizado el carnaval Dicen que la morga critican al gobierno sin parar Que son todas de izquierda y que la cuestión De que no soportan a la coalición La verdad, Carvallo Que tener razón ¡Viva Sexto Año! ¡Viva! Se termina este cumple de los cumples que nos hicieron Capaz no fueron muy buenos Pero fueron unos cuantos Y eso aumenta nuestra chance de ganar Mejor cumple de carnaval Mejor cumple de carnaval Fui a pedir también Fui a pedir también a una cervecería artesanal ¿Sí? ¿Ipa? Me agarraron de pita Así que no quedó más remedio que vender una parte del espectáculo Esto que van a ver ahora, esto que va a cantar la murga Acá tengo la letra Solendigo Es un sponsor para la murga Por razones de dinero Este año es carnaval No vendimos al bajo precio de nuestra necesidad Si el minuto de espectáculo el gobierno nos compró Esta parte la escribió la calle Oh, pero eso ya lo hizo Doña Bastarda el último carnaval No, 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 pero Doña Bastarda hizo carta al presidente Esto es carta del presidente Escrito en puño y letra por el buenísimo presidente de la república La escribió para que su madre se la cante al pueblo Y yo les diría que más que una carta Esto es un verdadero, un verdadero cartón Aunque no soy murguita En un campiartista llegué a los tablados A través de ese espacio que tan gentilmente a la murga he comprado Es por eso que quiero que el pueblo me escuche a través de esa carta Muchas veces fui pueblo cuando era más joven Jugando a la mafia Ya sabrán que no es fácil ser un presidente Da mucho trabajo Y si hubiese previsto estos años de mierda Que iba el carajo Mucha gente critica que con los recortes yo no me controlo Yo no me hago recortes a mí los mechones que me caen solo El icontero puse cuidando en el cielo Que idea que tuve Desde que en los patrullas no se ha registrado ni un robo en la nube Ni que usted me reclame que pierde derecho Me parece absurdo Porque acá no ha perdido ni un solo derecho Perdieron los surdos Tengo muy mala suerte Pa' mí que me hicieron algún mal de ojo El petróleo me sube Se corta el wifi Y no dirán da flojo Y que allá en la taola Corría la droga Hablan escuchado Yo me quiero matar Pa' que mierda Me vine a jugar para el Prado Me critican la luz Es porque lo peor del gobierno parece Es porque no conocen los planes que tengo para el BPS La Libertadores ya que sabe si ya quería la Chenchi Le cagamos el partido Le digo no teña Y encima calenchi Se critican por todo Que plan de cuidado Si el dinero andan Y hasta por mantener relación con la China Se enoja la banda Al final quiero hablarles de un tema sensible El maltrato a los ponis A mí me chupa un huevo Estas tropas La puse a pedido de Loli Se termina esta casa Ha sido una audiencia realmente preciosa Voy al pueblo No quiero robarle Más tiempo le robo otras cosas Agradezco el espacio Que hoy le he comprado A este grupo tan noble Lo hice con queso magro Porque en otras burlas Cobraban el doble Y no solo lo que le salió Más barato con nosotros Sino que además de regalo Le vamos a dejar un homenaje A la mano derecha de Luis Ex-man izquierda De pederengua confusa ¡Fuerte aplauso para recibir a la Graciela ¡Mira! ¡Mira mucho! ¡Buenas noches! Aprendimos a quererte La canción de Che Guevara Me pusieron en suelo Y tu cintura Ay, muchas gracias Tu sintaxis, tu dulzura Ay, muchas gracias Tu cariño por el frente Ay, la puta que nos perió A dos, querida Graciela Abogada y senadora ¿Y qué más? Que escribara y profesora Y algo más Y hasta dice Presidenta Que ya fue la mamota De la hija más botada El rejunte más botado ¿Cuál es lo que se llama? De increíble resultado Y así Llegó a la subanca Y aunque nadie se la banca La Grace Tiene flor de coche ¿Qué limona? Y tuitea Por las noches Ah, eso me encanta Tuitea de su vicio Tuitea contenta Tuitea de noche Y aprieta los dientes Mamita tomando La del presidente Perdón Perdón No se pueden hacer chistes Con la droga del presidente ¿No escucharon Lo que dijo Álvaro Delgado? Hay líneas Que no se pasan Cada uno Tiene la suya Escuché Yo lo conozco Muy bien a ustedes Sí, ustedes son los que Le cantan la retirada ¿Vale, Vázquez? No, Brasilea Esos son los diablos verdes Ah, ustedes son los que Le cantan la retirada Con aquel cagada Siempre Ya me acordé Voy a pedir respeto Porque a mí nadie me respeta Las virtualistas Que conjunto no me respetaron Porque toda la ropa Me queda chica Porque no me tomaron Las medidas Porque el presidente dijo Que no tomar medidas Es tomar medidas Me quedó como el culo El traje Y tengo cuidado Por lo que van a decir Infiltrados Cufamaros Pichones Del Boca Andrade Hay cosas que el Boca Andrade No podrá entenderla nunca A Graciela no le hables Como un obrero de suca No te comas malas este papá Porque eres persona pobre Y si te come la H Da igual Porque ya ni la conocen No, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? A ver, se escribe con H Con H el verbo abrir Ah, pero es profesora De nuevo español también No, pero es como si lo pusiera Con permiso Vamos a hacer una auditoría Porque a mí me encantan Las auditorías Me excitan Las auditorías A mí me gusta perseguir Preguntar Como hice con la profesora Mabel Abril No, no Mabel Mayo es Mayo, Abril, Septiembre Todo frente a pistas Voy a pedir, por favor Que pasen por acá adelante Las tres personas Que se están escondiendo A traer coro Si son tan amables Por acá chiquilines, por favor Por acá chiquilines Vamos adelante Vamos a hacer una auditoría A la cuerda de tambores De queso d'ambo No, no proteste ¿Qué que esos son? Todos vestidos de marrón Que es solete debe ser No le voy a expresar la auditoría Primera pregunta para el platillero ¿Usted a qué era Le dijo a su padre Que era platillero? ¿Usted en su casa Lava los platos? ¿Es verdad que usted toca Los platillos porque Le cantan con el culo? Justo cuando su esposa Estaba embarazada Le tocaba el bombo ¿Usted me puede decir Si va a llover? Porque a mí me dijeron Que el bombo controla el tiempo ¿Usted sabe? Si es verdad que este doblante Es más rico que el bombo Porque el bombo tiene un paro Y el doblante dos ¿Es verdad? Que en estas burlas No le pagan a los dentristas Porque yo le doy letra Todos los días A mí me tendrían un cuello ¿Usted estrella? En todos los tablados Tocan con esa cara de culo ¿Qué me están haciendo? ¿Un paro? Luis, Luis Hay gente de Ferape acá Hay gente de Ferape Acá todo afectado De profesores comunistas de Ferape Y aplaudan, foca Aplaudan ¿No escucharon? Lo que declaré En el diario del país Dije que el carnaval Es uno de los tentáculos Que tiene el frente amplio Para atrapar la cabeza de la gente Y la prueba más gratis Son los dos robarrates De Catarina ¿Los vieron? Todo lleno de pulpo No lo vieron 10 horas fue La van a ver Van a tener el chiste ahí Yo me loco muy bien Yo me loco muy bien A la gente del carnaval Muchas gracias Porque yo fundé la EPU En 1952 Yo estaba ahí Tomando wiki Con todos los viejos Dos años tenía yo Y estaba ahí Chup, chup, chup Agarré dos perjotas Me diseñé el lobo Lado de EPU Precioso me quedó Porque yo Estuve ahí Estuvo ahí Nació Saravia y hecha Estuvo ahí Estuvo en la batalla De la piedra Estuvo cuando se inventó La rueda En el viván Graciela Estuvo ahí Estuvo ahí Estuvo ahí ¡Graciela! ¡Se durmió! Y sí, viste que los blancos son muy de los pedos, ¿no? Se durmió Graciela Bianchi Y la verdad que no da pena Va a vacunarse esa cola Y le toco el ante la arena Antes que Bianchi se despierte No saben dónde vive Glenda Para que venga y que le avise Que nunca va a ser presidenta Graciela sigue ahí durmiendo ¿Cómo solucionamos eso? Vamos a ver si alguien se anima A despertarlas con un beso ¿Me están llamando? Voy arrancando Mi esposa está valiente Yo no me animo Porque tengo mal aliento La de tranquilo Yo traje unos ventos Esta piscina No hay que la luz No vamos a colgar No vamos yendo Tenemos pijamada Con capa boca Yo capaz que me animaba Me da cosita Porque se le calaba No da para darle un beso Que no es consentido No, no, claro que no da ¿No? Pero ¿y cómo hacemos? Para el uso hay que pensar Porque tenemos que terminar Con el espectáculo Y alguien lo tiene que hacer Por la burga Ay, se transforma En un beso consentido ¡Voy! 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 ¡Saga de acá! ¡Saga de acá! ¡Reventada! ¡Mudrieta tu papara! ¡Saga de acá! Que yo no preciso Que nadie me despierte Con un beso Porque mi único príncipe Es Luis y la calle Yo fundé todas las cosas Que existen en este universo Yo fundé la luna también Cuando Neil Apple Llegó a la luna Yo se había clavado Una bandera en la 404 Por eso la luna es blanca Yo fundé el teatro De verano Yo soy la madre De Ramón Collazo Llegó a la luna Me llevan Pero todavía Llegó a los tres añitos Y aguantarme Agárrense de lo que puedan Cuando me despierto Cada día Y en el aire Está faltando amor Me paro de repente En una esquina Y empiezo por cantar Una canción Hoy que soplan vientos Tormentosos Se agarra de mi piel La desazón Navego con mis cosas Más queridas En una enorme balsa De caltón Son las alegrías Esos barcos De luz Que todo el mundo Puede hacer Las cosas Las canciones Las personas Que me hacen Cada día Renacer Subí a mi balsa Noches de febrero Silencio Silencio Fuego Amores Y amigas Algunos Con libros Y recuerdos Las ojos Siempre brillan Mirando Hacia la orilla Cruzando Con mi balsa El venta V Las ojos Siempre Brillan Mirando Hacia la orilla Cruzando Con mi balsa El Vendaval Esta murga Muchas veces se guardó Lo más fuerte Pal final Pero no es el caso Apotamos A la musicalidad Porque el texto En realidad Va a ser Un fracaso No es tan fácil Asumir Un error Le queremos pedir Que valore Nuestra sinceridad Es muy feo Mentir Siempre es bueno Que podamos decir Cuando algo está mal Esta murga Hace un tiempo Empezó La terapia La psicóloga La psicóloga Que nos atendió Nos pidió Por WhatsApp Que intentemos Demostrar Alcantar Nuestra tranquilidad Muchas más Que muchas veces Se me arruga La autoestima Como un cacho Que la china Se me pone Por el corazón Y así ando Entre la gente Vulnerable Ante la vida Como la cristalería Que valcana En un camión A veces Ando práctico Nadando En el lamento No tengo Un argumento No lo puedo Explicar Me siento Como un globo En tiempo de alfileres Y como una bolsilla Me suelo desarmar Hay que asumir El punto débil De la vida Hay que sacarle Los pelitos Al jabón Soy frágil Como murga En ronda Como Cuando se ponen Todos a saltar Soy frágil Como huevo Al microondas Y vivo Siempre a punto De explotar Me siento Como el nero Chiquitito Pasando por al lado De un sillón A veces Yo me siento Desabrida Y digo Como la De un sartón Yo me sentí Muy frágil En mi primer beso Que fue un momento Íntimo Y de conexión Y la verdad No lo esperaba De ser en el espejo Cantidad Un, dos, tres Un, dos, tres Que musicalidad Mamma mía Un, dos, tres Cuarta fragilidad Es una herida Que va quedando Abrida Le damos una Dos y la Y cantamos cosas Muy mal escribidas Arna, mare, fiesta Y en carril el alma Abra los bolsillos Y su corazón Abra el lata Abra el lincón Abra el paso Que se va el cabrón Carnaval Que momento De tranquilidad Y hace bien Y hace mal Ella no fue A la terapia Arrumpal Acá en Carnaval Mil cosas se ven Un niño corrió La droga también Es un popurri Una varieté Y esta retirada Parece un cumple El burlón Y no se hace Una marcha camión Que era Con cartones Y tremendo Y amor Que son barros A de buenas Tiene chistes divertidos Que son barros Está tremenda Siempre dice Mi sobrino La prensa especializada Nunca los dos favoritos Y eso que el comentarista Es el papá De mi sobrino ¡Hermano! Es tan frágil Es tan moral Que se esconde En el humor Diecisiete gladiadores Con espada de cartón Esta noche Esta noche Que son barros Abrirá su corazón Deja un rato Las lavadas Para cantar esta canción Nací Acostumbré Lo que pasa A veces A veces se nos quiebra El corazón Me emocioné Un día En una plaza Al ver sonrisas Libres Por ahí Volví a ensayar Volví a sentir Y el viento Volví a cantar Y al toque Fui feliz Me disfracé Fui noche Fui la murga Fui todo Lo que un día Me perdí Me reinventé Volví a jugar El juego Volví a tener Un cuerpo Para mí Y al fin Rajé Los bordes De la caja Y la etiqueta Frágil La rompí Por fin Nos descargamos Con esta canción Y ya estamos Mejor Para todos Los que dicen Que esta murga El hay Que no puede cantar Ninguna despedida Que emocione Ninguna despedida Que te haga Pensar Y no es que No sepamos Escribirla Es que nos Envolamos Mucho antes De empezar Esa Contrame Mi fragilidad Eso es Eso es Mario Que quiere El papá Ya no vamos A joder Otro tablado Y a seguir Carajo El carnaval Venir Y no es que no es para ganar más fuertes por la vida, ponerse una curita en las heridas y darle cada año un sacudón al corazón y regresar de nuevo reciclando melodías, más fuerte y menos frágil algún día, se aguanta en estos trajes de cartón, otra actuación, se hace mentir a la mulga lactiar, no sé si da para una ovación, pero tampoco esa cara de culo, la vida es una sonría señor Fueron dos años pa' hacer esta garras, si fueran cuatro sería peor, si fueran diez ya no habría ni mulgas y que su madre no saldría campeón, que lindo es andar para ganar más fuertes por la vida, ponerse una curita en las heridas y darle cada año un sacudón al corazón, fueron dos años pa' hacer esta garras, si fueran cuatro sería peor, si fueran diez ya no habría ni mulgas y que su madre saldría campeón, campeón, campeón del carnaval Muchísimas gracias Muchísimas gracias, un gusto para que su madre no haber actuado hoy aquí Muchas gracias, saludos acá a mi vieja mula, me está esperando para actuar Muchas gracias, se va hasta la próxima noche del carnaval Un saludo en mi mamá, nunca me lo salvo, nunca me lo salvo Un saludo en mi mamá y tu uruguaya ¡Para una madre y tu uruguaya! Saludo Que lindo es andar pareando fuerte por la vida Ponerse una curita en las heridas Y darle un sacudón al corazón Fueron dos años pa' se desagarrar Y fueron cuatro que le digan peor Y fueron tres a más, cuando a los más Y fueron dos años pa' ser y la peor Y fueron cuatro que le digan peor Y fueron cuatro que le digan peor Y fueron tres a más, cuando a los más Y fueron cuatro que le digan peor ¡Gracias! ¡Gracias!